Bueno, Andrea Civeta, coordinadora del Club de Emprendedores. Bueno, se está desarrollando una charla con un empresario aquí de la ciudad con alumnos. Bueno, contanos un poquito por qué están arrancando esta charla con los alumnos. Bueno, buen día. La idea es que estamos presentando el programa Taller Aprendiendo a Emprender. Es un programa que estamos desarrollando desde el Club de Emprendedores para sensibilizar, estimular, mostrarle a los chicos de los últimos niveles de la escuela secundaria una alternativa posible para su futuro. En esta ocasión contamos con la presencia de Paqui Menéndez, titular de AgroInvest, que está contando su experiencia como emprendedor, cómo nació su proyecto, hacer lo que hoy es una empresa modelo y un empresario modelo de nuestra ciudad. Los chicos están muy entusiasmados con la presencia de Paqui porque es lo que realmente los estimula. Ver en concreto todo lo que nosotros podemos hablar y conversar, toda la teoría, todos los conceptos que se pueden hablar sobre emprendedurismo, lo ven plasmado cuando escuchan de boca de alguien que transitó todo ese camino y lo logró. Así que, nada, esta es la primera charla que estamos dando. Son alumnos de quinto año de la modalidad de economía del Colegio Padre Respuela. Surgió un poco también en conversación con los docentes y directivos de la escuela y es un programa que queremos llevar a todas las escuelas de Junín. Así que invitamos a todos los colegios que se quieran acercar para agendar días para realizar el taller. Creemos que son conceptos y experiencias muy valiosas que ellos se van a llevar y sobre todo en esta etapa que ellos están en la casi terminalidad educativa. La idea es también mostrarles una alternativa posible de empleo, que el autoempleo, el emprender, sí es colocarse, como nosotros decimos, del otro lado del mostrador. No pensar para quién voy a trabajar yo, sino pensar quién va a trabajar conmigo, quién va a querer acompañarme en mi proyecto. Y es un desafío bastante importante y es inclusive hasta muchas veces un cambio cultural que hay que hacer, pero es muy interesante ver la predisposición de los chicos, la avidez de conocimiento de los chicos, las repreguntas que tienen. Y la verdad que eso nos pone muy contentos y creemos que es un trabajo que hoy se inicia pero que después vamos a tener que ir completando y profundizando en conceptos porque ya ellos mismos nos lo están pidiendo. Esperamos todos en España 37, ¿no? Sí, acá en España 37, los aguardamos, está el club y también articulamos con el otro proyecto que es el crowdworking que maneja Franco Castellazzi, que también hoy ha brindado una charla por más interesante para los chicos. Así que bueno, hemos armado un gran equipo de trabajo para lo que es el programa del municipio Junino Emprende.